Dale Alex Yo tenía un amigo de nombre Juan Pérez Él tenía una obsesión con todas las mujeres Casado cuatro veces, con hijos por todo el continente Él seguramente tenía un problema de mente Oh, 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 latente Estaba casado actualmente Con la mujer más linda del barrio Usaba unas faldas coqueta Compradas en la feria de la caleta ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Juan Pérez le ponía el gorro a su señora Con la vieja que vendía la caleta Arriba de su camioneta ¡Qué barbaridad! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! Su señora no sabía lo que hacía Juan Pérez cuando iba a la feria a comprar Un tarro de jureles Y yo que soy un poco tímido Voy a consolar a la esposa de mi amigo Acariciarla, ay Sentirla tibia, ay La infidelidad estaba en su camino ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Cuando mi amigo llegó a su casa Me pilló en calzoncillos Colgando en mi hilo Parece que me esperaba un tiro ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Todos somos infieles Todos lo quieren ser Todos somos infieles El cura también lo fue alguna vez ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Esa barbaridad! ¡Esa barbaridad! ¡Esa barbaridad! ¡Yorale! 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 ¡Yor La barbaridad, la infidelidad, el pecado capital